Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así os he amado yo Permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros Y vuestra alegría llegue a plenitud Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A vosotros os llamo amigos Porque todo lo que he oído a mi Padre Os lo he dado a conocer No sois vosotros los que me habéis elegido Soy yo quien os he elegido Y os he destinado para que vayáis y deis fruto Y vuestro fruto dure De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre Os lo daré Esto os mando Que os améis unos a otros Palabra del Señor Y como que me hubiera